Hola, buenas tardes. Mira, venía porque soy monitora y para hacerme la prueba del test de antígeno. Sí, tengo un mensaje. Los farmacéuticos hacemos un curso de formación para poder realizar esta actividad y antes de tomar la muestra siempre tenemos que asegurar que el sitio está bien limpio, que está cerrado, que está preparado. Nosotros nos ponemos una bata de un solo uso, unos guantes, una pantalla y después de que el paciente haya salido, sobre todo si es positivo, se deja por lo menos 15 minutos ventilando el espacio antes de que pueda entrar un usuario nuevo y se desinfecta. ¿Has tenido síntomas de COVID? No. ¿Alguna tos, fiebre? No. ¿Has estado en contacto con un positivo? No, no, tampoco. Vamos a hacer el test, coger la muestra. Bueno, las farmacias han sido voluntario, quien ha querido apuntarse y además tenemos que tener un curso de formación y un espacio habilitado para poder hacer el test. Le ayudamos porque la muestra la coge el mismo usuario, entonces nosotros la procesamos y vemos el resultado. Mira, con este hisopo coges la muestra, haces dos centímetros de profundidad, cinco vueltas en una fosa nasal y cinco vueltas en la otra. La toma de muestra la hace el usuario y nosotros le podemos indicar, ayudarle, pero lo hace él. Y cuando ha terminado de coger la muestra, nos la pasa y entonces es cuando procesamos, ponemos la solución y lo pasamos al dispositivo de test para ver el resultado. Se trata de coger a personas asintomáticas para detectar posibles positivos y así cortar las cadenas de infección. Gracias. 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 Gracias.